Qué chévere, ¿eh? Un poquito de todo para todos ustedes. ¿Seguro? Esta noche siento tantas y tantas cosas que no puedo ni entenderlas ni verlas. Mucho menos describirlas. Pero las siento. Y sé que están aquí, dentro de mi corazón. Toda esa mezcla de emociones son verdaderamente el significado del amor. Aunque no siempre seamos correspondidos a ellos, ni les seamos fieles al amor, como quieran. Hay muchas personas que siguen teniendo la fe y siguen viviendo por el amor. Ese es el que mueve nuestro mundo, en el mundo que yo vivo. So welcome to my body again. Y dice así. Aunque he vivido la traición, todavía creo en él. Este tema yo creo que habla por sí solo. Perfect Melody Hoy, hoy te vas y no me das razón. Como le explico al corazón. Tú me enseñaste a vivir amándote yo. Nunca aprendí a vivir amor, sin tu calor. Y no te prometo nada. Pero baby, voy a arrancarte de mí. Qué largo se hace el tiempo. Qué largo se hace el tiempo. Más grande es lo que siento. Más alto que profundo. Más alto que profundo. Siéntate, hablemos sin rencores ni secretos. Ya te perdoné. Aunque duele, pesan más mis sentimientos. Él los espera por ti. Muere por estar con él. Yo no te mentí. No te fallé. Y se fue al diablo el amor tuyo. Dime, ¿cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime, ¿cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Dime, ¿cómo duermo a solas cuando mi alma llora tú? Si sabes como dime, dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Si sabes como dime, dime Él no te ama como yo hice Tú sufrirás aún más que yo Siempre pasa más dolor que traicionó Que se vaya Y vela, vela, pagará tarde o temprano El haber sido infiel Y vela, 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 sed feliz con él Y vela, vela, pagará tarde o temprano El haber sido infiel Él los espera por ti Muere por estar con él Yo no te mentí, no te fallé Y se falló el amor tuyo Dime Cómo diablos te hago pa' olvidarte Dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Tú si sabes como dime, dime Dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Tú si sabes como dime, dime Tú dime Cómo diablos te hago pa' olvidarte Dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Tú si sabes como dime, dime Dime Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Tú si sabes como dime, dime Es una historia perdida Un cuento que se acabó Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Te vas de mi vida Con quien tu amor me robó Es una historia, es una historia perdida Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Porque se acabó Te vas de mi vida Cómo duermo a solas cuando mi alma llora Con quien tu amor me robó Usted sabe que es Puerto Rico Aunque me dejo yo sigo teniendo esperanza Los tengo ustedes Do you know?